Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Villa. Mi niño es Moisés Villa. Y estoy miembro de Victor B. Tse Juan Do. Y estoy aquí en el seminario de David John. Le doy gracias a él por traerme la información. Porque aprendí que la estrategia de cómo defenderse con un libro. Un libro puede ser una defensa personal que tú puedes defenderte en cualquier momento. Tengo varias estrategias, muchas actividades y diferentes formas de defenderme. Otra cosa que aprendí también es que tengo que reportar el incidente en la escuela de defender mis derechos y hacer que se haga justicia ante los niños que tienen moral. Gracias.